familia de sala 7 deseo que se encuentren muy bien y hoy quiero iniciar este vídeo preguntándoles si alguna vez han sentido eso que llaman amor a primera vista si han visto alguna persona y han dicho ok todo mi mundo está ahí tengo que hacer algo especial se la pasan pensando cómo conquistar esa persona o peor aún se la pasan todo el día pensando cómo lograr iniciar una conversación pues tal vez se sientan un poco identificados con el protagonista de la película que vamos a hablar en ese momento que es Free Guy cuya trama obviamente se centra en Guy esta persona de la que les acabo de hablar y que es interpretado por Ryan Reynolds quien todos los días se levanta va por un café para después dirigirse a su trabajo en un banco junto a su mejor amigo el cual es un guardia de seguridad del mismo banco teniendo una vida completamente rutinaria hasta que descubre que forma parte de un videojuego llamado Free City pero no no piensen que él es el héroe o el personaje principal de este videojuego para nada él es un personaje no jugable que es eso es de esos muñequitos que solamente están ahí como ambientación rellenando el juego y que no forman parte de la trama principal simplemente están ahí caminando sin ningún sentido pero resulta que termina enamorándose de Molotov Girl un personaje que está jugando a alguien en la vida real o sea si es un personaje principal pero esas ganas que tiene Guy de conquistar a Molotov Girl hacen que sus acciones por eso mismo tratar de conquistarla tengan repercusión en el mundo real una de las cosas por la cual me gustó este filme es por la combinación de géneros que encontramos en toda la historia tenemos un poco de comedia tenemos un poco de acción y también algo de romance por ahí también encontré un poco de similitud con la película de Thor Ragnarok y aquí me refiero en lo coloridas que son incluso en algunas partes donde la cinta se vuelve un poco oscura hay unas tonalidades que resaltan y otra de las cintas que también me recordó es Ready Player One obviamente porque en ambas se ve inmiscuido un videojuego y las repercusiones que hay con el mundo real pero otra de las cosas por la cual me gustó mucho Free Guy es que no está atiborrada de referencias geek como la película que acabo de mencionar Ready Player One o también la recién estrenada Space Jam A New Legacy en donde encontramos muchos personajes de otras películas de otros videojuegos de otras caricaturas ahí como escondidos o ya ni tan escondidos pero que en algún momento aparecen por lo largo de la historia y eso es algo que a lo mejor tú esperarías cuando la trama se desarrolla dentro de un videojuego pero no bueno en algún punto de la trama si hay una gran sorpresa algo que nadie espera y que a todos en la sala nos dejó así como que boom no lo esperábamos y te deja un gran sabor de boca no les voy a decir más sobre las actuaciones pues tengo que obviamente enfocarme un poco en Ryan Reynolds y él pues no decepciona esta cinta es fiel a su estilo está llena de comedia su interpretación va de acuerdo a los últimos papeles que ha estado interpretando en las últimas películas que él ha protagonizado y algo que logra muy bien es también tener la química con su coprotagonista Jodie Comer se sienten muy bien juntos digo entiendo que tal vez no sean la mejor dupla actoral dentro del cine pero logran hacer un buen trabajo te convence de lo que estás viendo y lo mejor es que refleja que se divirtieron mucho haciendo esta película y algo de lo cual no quiero dejar de hablar es de la participación de Taika Waititi si este director que ya ganó el Oscar por su película Jojo Rabbit también saltó a la fama estuvo en boca de todos por dirigir Thor Ragnarok que de hecho también lo vimos participar como actor en la recién estenada de Suiza de escuadra entonces aquí lo vemos como el villano y me gusta o sea hace un muy buen trabajo es carismático y empezar a verlo ya fuera de las películas como director y interpretando papeles actualmente que de hecho en Jojo Rabbit también tiene una pequeña participación y pues no decepciona hace un buen papel participa y me me agrada tal vez a algunos no les encante tanto esta faceta pero que te guste nuestro participación no hace que la película sea buena o mala uno de los puntos de los cuales obviamente no puedo dejar de hablar es de los efectos especiales y por qué no por qué porque desde que vimos los trailers promocionales previo al estreno pues la cinta está tiborrada de ellos obvio pues hay un videojuego de por medio ahí entonces en ese sentido no decepciona mantiene una muy buena calidad no hace que te distraigas de la trama acompaña muy bien a la trama y hablando de este punto si la trama 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 lo que me gusta es que si hay un punto en que bajan las revoluciones se vuelve un poco lenta pero eso no hace que deje de ser entretenida todo el tiempo te mantiene atento a lo que está pasando tanto en la trama que sucede en el mundo real como en la trama que sucede dentro del videojuego digamos que hay una buena combinación de todos los elementos logrando que esta película sea entretenida que ese es el objetivo principal que tiene free guy y considero que es una película que se puede ver en familia puedes ir al cine con los pequeñines con los abuelitos o sea van a pasar un muy buen rato y además les va a sacar una gran sonrisa varias carcajadas así que yo espero que después de que vayan a ver la película ya saben que aquí abajo en los comentarios quiero que me digan hoy concuerdo con tu opinión me parece que lo dijiste es acertado o si están en total desacuerdo también aquí abajo en los comentarios pónganme todo eso porque el chiste de abatir sobre lo que los une sobre lo que nos une que es el amor por el cine también hagan todas esas cosas de youtube de like este vídeo compartanlo suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos aquí en sala 7 y pues yo soy Aldo nos estamos viendo hasta la próxima